Desde la primera llamada realizada en el 1973, los teléfonos celulares nos pueden conectar con personas de distintas partes del mundo. El teléfono recibe nuestra voz y la convierte en un lenguaje binario para luego transmitirla en una señal electromagnética. Pero esta señal es demasiada débil, por eso el teléfono la envía a una antena y esta es la base de la telefonía móvil. Cada antena tiene un espacio determinado de cobertura. Ese espacio tiene forma de celda hexagonal para evitar lugares sin señal y se denomina célula, de ahí lo teléfono celular. Entonces, la señal que recibe la antena se convierte nuevamente en una señal digital para ser enviada. Cada célula se comunica entre sí para determinar en qué área de cobertura se encuentra el teléfono que intenta llamar y en el cual está el teléfono que va a recibir esa llamada. Este aparatito se volvió fundamental en nuestras vidas y la vida es maravillosa, hasta que bueno, nos clava en el visto.